¿Cuáles son las iniciativas que cubren un abanico muy amplio? Yo diría que las iniciativas cubren un abanico muy amplio, que va desde una agenda muy política hasta una mucho más técnica, más operativa, digamos. La primera siendo más normativa, tal vez. En esta parte política vemos cuestiones, trabajando mucho con gobiernos locales, en la mejor manera de que estos se articulen en sus políticas y sus acciones con gobiernos estatales o provinciales en otros países y con el gobierno central. Con la idea fundamental de que cualquier política urbana de mejoramiento siempre tiene mucho que ver con un mecanismo de articulación institucional. de articulación también de uso de recursos financieros u otro, humanos, etc. En esta agenda política vemos cuestiones de gobernanza, como pueden participar grupos sociales, encontrados políticos, diferentes visiones partidistas en algunos países, en la definición de ciertas prioridades, de una visión de una ciudad. Nos queda claro que el mejoramiento de las ciudades tiene mucho que ver con la perspectiva de largo plazo. No solamente es el mejoramiento inmediato de algo, sino hacia donde queremos que la ciudad pueda funcionar mejor. Por varias razones, una principal es que si tú tomaras datos de las ciudades del mundo hace 20 años y los compararas con hoy, te sorprendería saber que las ciudades de hoy tienen menos espacios públicos, tienen menos calles, tienden a tener menos zonas de convivencia. Y la razón de esto es porque el sector privado, el sector inmobiliario, el sector viviendista es el que está desarrollando las ciudades, no el Estado. Y entonces, proyectos de esta naturaleza lo que hacen es traer nuevos balances al desarrollo urbano y a la posibilidad de un desarrollo más sostenible y próspero. Pero cuando hablas de espacios públicos locales, la construcción de esta noción de cómo socializo con mi vecino, cómo lo veo más como un potencial aliado y no como un agresor, cómo construyo con él una visión colectiva de ciudad, es a través de este mejoramiento barrial. El mejoramiento barrial construye un alma a la ciudad y esta alma hace que los habitantes la perciban y la vivan. De lo contrario, fíjate, ciudades divididas, como te decía que existen, vemos la posibilidad de más violencia y más formas de criminalidad en todos sus indicadores, no solamente cuando hay más desigualdad económica, que es un factor fundamental de la violencia, pero algo que hemos detectado es cuando esa desigualdad económica y social es una desigualdad espacial. ¿Qué significa una desigualdad espacial? Que en ciertas áreas de la ciudad se acumulan desventajas, mientras que en otras áreas de la ciudad se acumulan ventajas. Y en donde acumulan desventajas, donde podría ponerse en positivo un capital social de desarrollo, empieza a operar el contrario, y entonces es donde se pone una espiral de violencia. El mejoramiento barrial lo que hace es entender que el espacio mismo es un vector de desarrollo positivo. El espacio no es neutro, el espacio bien trabajado te puede ayudar a reducir otros problemas, el espacio mal trabajado hace que ciertas desigualdades se agraven y se multipliquen, y lo que eran desigualdades económicas se convierten en desigualdades sociales, en desigualdades culturales, en desigualdades políticas, y todas estas tienden a generar más violencia. Entonces el espacio en esta noción de un vector o un transformador y de desarrollo necesita entender que el mejoramiento del propio espacio es lo que conllevaría a esos cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!